Estuvimos visitando Caña Pintales, un sitio maravilloso, unos paisajes muy hermosos para hacer caminatas ecológicas. Visitamos el río de los Siete Colores y en especialidad su gastronomía nos pareció excelente. Su especialidad es la mamona, la ternera, la llanera, aunque hay otra variedad de platos que también se consumen. Y nos pareció muchísimo un postre que consumen allá que se llama Plátano Pasó, que es un postre plátano dulce que no utilizan como postre. Y hay muchísima variedad en el gastronomía, pero su especialidad es la mamona y la ternera, la llanera. Sí, fuimos con mis compañeros a conocer Caño Cristales, muy bonito, muy lindo los colores del agua. La gente es muy amable, su gastronomía es bastante rica y grande en todo. Se usa mucho allá, la especialidad es la mamona, las carnes, todas las carnes. Y también tiene postres muy ricos como los envueltos de arroz con plátano, entre esos. Bebidas como el guarulo, como el benite. Sus bebidas son deliciosas también. Y estuvimos muy ricos, muy deliciosos, es calientica la tierra, el tiempo es muy bueno. Y estuvimos con mis compañeros. Pues viajamos los tres compañeros el día 31 de octubre y me pareció el ambiente muy delicioso. Las comidas son muy variables. Por tal motivo nos queríamos quedar, pero por motivos de trabajo no pudimos. Entonces pensamos volver a regresar porque la gente es muy amable y muy sociable. Me pareció muy bueno el paseo. ¡Gracias!